Desde la emisora online de la Diosesis de Armenia, la Voz de la Esperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy viernes 1 de julio, la Iglesia Católica celebra a los Beatos Tulio Marutsu y Luis Obdulio Arroyo. El Beato Tulio nació en Italia, educado en una familia profundamente cristiana. En 1939, entró al Colegio Seráfico de los Frailes Menores de Beneto, en Chiampo. Fue ordenado sacerdote el 21 de junio de 1953. En 1960, partió como misionero a Guatemala. El 1 de julio de 1981, junto a Luis Arroyo, fue víctima de una emboscada de parte de aquellos que deseaban callar su obra de evangelización. ¡Gracias!